¿Qué te pareció el documental de Alec? A mí me pareció magnífico, realmente muy bueno, muy bueno. Es un documental necesario porque ha pasado ya un tiempito, desde el 11 de julio, ha pasado mucho tiempo, ha pasado un poco de historia y he sentido que se ha olvidado también. Y es un documental que te invita a mantener todo ese sentimiento patriótico, sobre todas las cosas, vigente. Es un documental necesario, necesario porque es algo que te invita a no cansarte, a no cejar, a no ceder el paso a nada que lleve al camino de la libertad. Gracias, Otavola, de verdad, por este trabajo y por tu trabajo en general, por la patria, por Miami, por despertar a todos los cubanos, por despertar el sentimiento patriótico de todos los cubanos, de verdad que es muy sentido. Me voy muy satisfecho y me voy muy feliz, de verdad. Y quiero que se ponga en todo el mundo, en todos los lugares donde existe un cubano, porque es un trabajo que te invita y te levanta a la lucha, a la lucha necesaria que no se puede cejar. Es un trabajo que viene haciendo hace mucho tiempo como influencer y también la importancia que ha tenido Alejo Otavola para revivir el exilio y revivir ese fervor de luchar en contra de la dictadura cubana, sobre todo en los jóvenes. Es un gran trabajo que está haciendo en contra de la dictadura cubana. Es un trabajo muy bueno y se los recomiendo que lo vean porque lo vayan a conocer a profundidad, bien íntimamente, cómo Tava la hace para realizar su programa, cómo hace para moverse, cómo hace para crear todo ese universo que ha hecho y es fascinante verlo y verlo un poco más a nivel personal. Sí, muy bueno, muy bueno. De verdad, se los recomiendo a todo el mundo para que vean, porque muchas personas ven el trabajo que hacemos los influencers públicos, pero esto es una mirada un poco más interna, un poco más en la parte de la producción. Está muy bueno, espectacular, así que se los recomiendo. ¿Qué creen ustedes que significa Alejo Tava para la comunidad cubana? ¿Para la comunidad cubana? ¡Wow! Alejo Tava es una gran pieza en el exilio, una gran pieza en la lucha contra la libertad de Cuba, sobre todo, repito, para los jóvenes. El exilio se decía que ya estaba viejo, que las nuevas generaciones no estaban tanto en contra de la dictadura y Tava la ha revivido eso. Tava la ha sido una pieza importantísima para la comunidad de los cubanos aquí en Madrid. ¿Usted? ¿Tava? Ramoncito, ¿qué te pareció el documental de Otaola? No, el documental espectacular. Lo que es él, lo que ha sido él en todo este tiempo, lo que ha transmitido él, porque es una cosa muy importante, lo que él lo ha logrado transmitir al pueblo de aquí en Alejo, a los cubanos aquí en el exilio y al pueblo de Cuba. A mí me pareció, vaya, un resumen de su vida de influencia, espectacular. ¿Qué te pareció el documental de Otaola? Me pareció necesario, me parece que el fenómeno de Alejo Taola merece un documental y merece que quede plasmado en un filme que recoja su historia corta, pero esto es lo que ha venido Alejo Taola en este fenómeno. Alejo Taola ha cambiado la vida política, la vida interna de cada gente. En mi casa, a las cinco y media, se para el día y todas a ver Otaola. Y Otaola suena en todos los televisores de la casa. Yo creo que Alejo Taola se merece esto, su trabajo se merece esto y la comunidad merece tener esta pieza para la historia, porque definitivamente es historia en la comunidad. Gracias. Lola, ¿qué te pareció el documental? El documental me gustó, fue fresco. Después me di cuenta que dijeron que duró dos horas, no se sintió como dos horas. Se sintió más corto. Fue bien ameno un toque de la realidad de lo que él vivió a través del programa. Yo fui de las personas que me sumé al programa en el momento en que empezó a hablar de la situación de Cuba, totalmente desde un punto, digamos, ignorante, porque estamos hablando del 2016, cuando no se hablaba del tema de Cuba. Y en aquel momento yo sí viví eso de que los ratings bajaban, porque no era ya como controversia, yo no seguía la controversia, pero la parte que tiene que ver con Cuba se me hizo interesada. Y mira, ya siete años después, su programa está ahí, intacto, ya tiene secciones de show. Yo creo que el programa de Otahola, como ha sido Alex, el primero en romper ese hielo, de que el cubano no está adaptado a una prensa amarillista, a otros puntos de vista. venimos de una educación, digamos, que cerrada a tener un solo método de prensa. Entonces, cuando hayan más Otaholas dando sus opiniones y cuando hayan más programas, tal vez el cubano se desensibilice de escuchar verdades que no les gusten o opiniones que sean diferentes y que a la misma vez sean entero. Y lo digo desde el punto de vista de que yo he aprendido a respetar incluso opiniones de Otahola, con las que no he estado de acuerdo y he dado mis opiniones públicas, pero entiendo de que desde el ángulo mayor social de la comunidad cubana se ha tenido un impacto en todo lo que se ha propuesto hacer. ya sea para, digamos, sumar gente al tema de Cuba, que era un tema tan apático, tan poco nombrado, no estaba en la televisión en aquel entonces, y ahora te das cuenta que el tema de Cuba es un tema del día a día del cubano de a pie. Eso a mí me ha servido una misión para con la sociedad cubana.